Mira, como ruchina, ya me lo comiendo. No, no, no. Mira dónde está ubicada, está ubicada en el mundo. Y luego, no niños, no perros y no gatos, pues cómo pues. Pues el gato es el que me acompaña en mi soledad. No puedo, porque mira, lo que pasa es que si vos traes el gato, a vos te va a hacer mal. El gato tiene una enfermedad que se llama un osotrasmo. Te va a hacer mal a vos, por tu bien. Yo lo que hago, lo hago por tu bien. ¿Y los niños? Bueno, los niños no pueden. Acá, si vos mirás en el parqueadero, a ningún niño va a acertar. Es como habla la... Yo no le tengo mucha confianza. Si querés que la... A esta yo le tendría miedo. La 3 está disponible a hoy, como esta no va a encontrar en ningún lado. Créeme lo que yo te digo. ¿Querés pasar a ver los cuartos limpios, alfombras nuevas, todo nuevo? No vas a encontrar en otro lado. Disculpen, señora. Estábamos acá hablando con los chicos, ¿no? ¿Y si acepta 4? No. ¿Por qué no? Si ahí no dice cantidad. Si se renta, trae la barata, 900 al mes. Y bueno, decime dónde dice que no 4. La traída tiene solamente dos habitaciones. En una casa normal se pueden entrar dos personas. Bueno, yo les puedo rentar a los 4. Pero entonces sería 1.800. Ah no, pero vos sos una viva. Escuchame, en ningún otro lado vas a encontrar una traída así. Miren... Pero callate, vos qué sabés, nena. Acabas de escribir 900 y qué tenemos cara de aquí. Para dos personas. Pero me estás diciendo 4 y te tengo que levantar a mí. No, vos te quieres pagar, tú traela dos meses adelantados. Son libres a irte. Buscate otro lugar. Vos sos la que necesitas. Tenemos que pasar la noche. Mucho, yo hablo. Bueno, yo acepto, yo acepto. ¿Quién se va conmigo? 1.800, no, yo no tengo tanto dinero. Escuchame. Yo prefiero pagar a un hotel ahora a la noche. 1.800, no sé. ¿A dónde te van a rentar? ¿Tenés todo para reventar el hotel? No, pero... Entonces... No, y yo te veo la finta como que... Perdón, pero... Escuchame, yo te he rentado 1.800. La gente no va la confianza. Pero no vas a tener que pagar ni... No, no vas a tener... Aparte, tengo un montón de contactos. Mañana cada uno de ustedes tienen un trabajo disponible. No, pero yo tengo trabajo. ¡Ay, pero...! No vendo platos, pero tengo trabajo. ¡Es una conversadora! ¿Quién te va a creer? De gerente en un lugar, créeme en lo que yo te digo. ¡Qué ridículo! Yo soy de una asociación que ayuda a cada uno de ustedes. ¡Venga! Esa gente es mucha gente. Bueno, yo pongo más porque mi papá me manda plata. Entonces yo creo que yo pongo un poco más. ¿Cómo es tu nombre? Pues espera, porque es que no me contestaba. Y así es un placer conocerte. Créeme que mañana, a primera hora, estás de gerente en un restaurante. No de lavaplatos. ¿Vos qué te haces y vos de dónde venís? Estás buscando una renta, mamita. Yo te puedo... ¡Ah, que sé! ¿De dónde vengo maquilás? ¡Ridícula! No, tú te estoy diciendo... Soy argentina, ¿y qué? Bueno, yo soy de La Pampa también y no por eso le pongo el cartel. ¡Ay! Estamos en Estados Unidos, es donde hay culturas diferentes. Ya que se da enoja. Mira, mi papá me va a mandar... ¿Por qué? No, por mí renta a los tonos. Bueno, miren, les hago una cosa. A ustedes cuatro le rento. A aquella chiquita no. No. Se la dejo. No. En 1.300 a los cuatro. ¿Y ella qué tiene? No. ¿A mí no? ¿A mí no? Oye... 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 ¿Pero tú eres la dueña de ti? ¿Yo? Escuchame, la pregunta es esta. ¿Vos querés la... ¿La traíme o no? Yo te puedo ayudar. Le acabo de decir... Mira... Oiga, ¿cómo se llama usted? Me dijo... Graciela. Pero Graciela, deben de comprender... Me ponen atención a nosotros. Deben de comprender que cómo llegamos. Llegamos sin dinero. Pero te estoy... Queremos vivir mejor. Escuchame. Vos me das ahora 900. No, no quiero. Escuchame lo que te digo. Dame ahora los 900. Yo no le doy nada. Vos... Con vos no hablo porque no te atento. Yo te he hablado con él, estúpida. A vos no te atento. Mira, vos escuchame a mi... Mira... Mujer como esa... Mujer como ella... Pero... Vas a encontrar, Déjeme. Hoy... Se junta con ustedes. Sí, pero... Pero esa gente quiere más... A la gente que venga, que venimos llegando. Se junta con ustedes porque la necesitan. Mira, dámelo a mí porque mi papá me va a dar la plata. Pero para vos, ahorita... Tu papá que espere, nena. Tu papá... Cortále el teléfono. Porque si él me da dinero... Mira, yo les voy a decir una cosa. ¡Ay! Esta es mi propuesta. Me pagan 900 ahora. Yo se las rento. Porque es lo que ustedes me ponen. Me dan lo que falta después. Le dije, te las dejo en 1300. Solamente te estoy pidiendo... Ya bajó 500. Mentirosa. Dijiste 1800. Ha cerrado, Tonina. Por favor. Dijiste 1800. ¿Te das cuenta? Se aguanta como una tortoteriza. No sabes lo que dices. Escuchame. Acabo de decirte. Estoy tratando... No tiene el avión como vos. Bueno. Me voy a hablar con él. Entonces... Ustedes pueden pagar 900 ahora. Yo se las doy por 900. Sigue todo. Lo que para que ellos consiguen trabajo. Es que yo les voy a conseguir trabajo. Yo les voy a conseguir trabajo. Cada uno de ustedes mañana se va a ir al contrato. Oye. Eso sí. Eso sí. ¿Y cuánto vas a ganar por el trabajo que nos busques? No, no. Eso sí. Yo le agrego esto hoy día. Pero ahí nomás hacemos el contrato. El contrato... El contrato... El contrato...